Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Les cuento que hoy día vamos a hacer algo muy bonito, pero antes vamos a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas y decimos, Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines para empezar esta mañana con alegría y darte gracias por este nuevo día. Con la bendición de la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, yo ya tengo mis manos limpias. Me lavé con agua y con jabón, pero ahora me voy a poner un poquito de alcohol en gel. Voy a frotar entre mis dedos. Y ahora sí, estoy lista para empezar. Hoy día vamos a hacer matemática. Muy bien. Tengo muchos elementos aquí, pero tengo algo con lo que me gusta jugar mucho. Es una pelota. A mí me gusta jugar con ella y yo sé que ustedes también juegan en sus casas, con sus papis o con sus hermanitos. Esta pelota tiene una forma. Tiene la forma de una esfera. Una esfera. La esfera es un sólido geométrico. Miren, ¿saben qué hace esta esfera? La esfera puede rodar. ¿Y saben por qué rueda? Porque tiene sus lados ovalados. Pero yo les tengo aquí otra cosa. Miren, yo tengo unas cajitas. ¿Ustedes tienen cajitas en casa? Yo con estas cajitas puedo hacer esto. Puedo ponerlas una encima de otras y hago una torre. Pero tengo una cajita que es especial. Miren, esta cajita tiene la forma de otro sólido geométrico. Se llama cubo. Este sólido geométrico tiene caras planas. Y como tiene caras planas, caras planas no puede rodar. Es diferente a la esfera. La esfera rueda y cubo no. Lo voy a dejar aquí ni cubo. Y les cuento algo. Tengo otra cosa aquí. ¿Quieren saber qué es? Ah, tal que sea otro sólido geométrico. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale por aquí, qué sale por acá. ¡Tarán! Miren. ¿Qué tengo aquí? Es otro sólido geométrico. Se llama cilindro. Y este cilindro podrá rodar. A ver, vamos a ver. Miren, si rueda. ¿Y sabes por qué rueda? Porque tiene su hilado ovalado. Y también, miren, tiene hilados planos. Este es un cilindro. ¿Ustedes quieren hacer uno en su casa? Yo sé que sí. Miren, les he enviado a su mamá una plantilla así. Para que ustedes puedan hacer su cilindro con la ayuda de ello. Pero miren ahora otra cosa. ¿Qué cosas hay acá? ¿Alguien se imagina qué hay? Vamos a ver. ¿Qué será lo que tengo aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? Vamos a descubrirlo. ¡Miren! Hay cosas que tengo aquí en casa. A ver, pero vamos a ver qué forma tiene. Mira, tengo un vaso que tiene la forma de un cilindro. También tengo un parlante. Y también tengo una vela. Esta vela también tiene la forma de un cilindro. Al igual que esta otra velita. Tiene la forma de un cilindro. Y miren, esta taza también tiene la forma de un cilindro. Y ustedes chicos, yo sé que en casa tienen, hay muchos objetos que pueden tener la forma de un cilindro. Así que ustedes, en sus casitas, van a mirar, van a mirar y van a buscar objetos que tengan la forma de un cilindro. ¿Ok? Muy bien chicos. Chicos, espero que les haya gustado todo lo que hicimos en matemática. Les envío muchos besos. Que Diosito los bendiga siempre. Les envío también mi corazón así de grandote. Y recuerden una cosa, el Sanjo se queda en casa.